Hola, soy Jim Sheets de Smooth-On. Hoy voy a explicar cómo fabriqué una baldosa de concreto personalizada. Comencé el proyecto esculpiendo el diseño que había concebido. Después vacié molde Star 30 para crear lo que se llama un molde perdido. Un molde perdido es un paso intermedio realizado antes de crear los moldes de producción definitivos y por lo general son utilizados una sola vez. En este caso vacié una baldosa de concreto para así poder realizar un lavado con ácido para perfeccionar la textura que buscaba para las piezas finales. También cuadré los bordes y me aseguré de que la pieza tenía las dimensiones correctas. Una vez perfeccionada utilicé esta baldosa de concreto para realizar los moldes de producción. Para estos moldes utilicé Forolastic 60, un caucho diuretano con un encogimiento mínimo. Y ahora permanezca atento para el resto del proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.